Parece irónico, en un mundo inhóspito Donde te dicen que ser tú es el mayor propósito Resulta verídico y si lo eres es ilógico Solo quieren que sigas instrucciones a su antojo Los seres humanos pasaron a ser robóticos Seguiré siendo yo por mucho que digan otro Veo en lo que se convierte todo y me da pánico Por no hacer su propio camino andan el mismo todo Ya nada lo veo nítido, un ambiente cálido Ya no sé qué hago, miro mi cuerpo y lo veo pálido Cada dos por tres cambio de estado anímico El sabor del dulce ahora me resulta ácido Y no doy crédito, ahora sois todos hipócritas Decid que sois diferentes y soy copias idénticas No os consigo distinguir entre tantas personas Vuestra personalidad propia la veo microscópica Lógicamente es normal que ya no me acerque No quiero acabar como todos, es decir, siendo nadie Tu rostro te hace noble, tu rastro dice quién eres Te ilumina la luz pero te apagas y no se enciende Se enciende la llama, mejor que ya no me llamen No quiero escuchar a nadie pa' escuchar gilipolleces De miles que conozco solo cuatro son reales Y eso sin contar que es pronto y puede que algún día me fallen Al que llamas hermano te pone verde a la espalda Por detrás todos hablan de frente, ponen buena cara Cara a cara yo siempre soy de dejar las cosas claras A vosotros os falta todavía quitaros la máscara Máscaras tus mentiras y las tragarás Conmigo no te disfraces que ya sé de qué vas A través de una red social habláis de más Cuando todo se pone serio dime quién está Pensáis igual a neuronas, las compartís Haced lo que ves de otros, otros igual y siempre así No sabéis si opináis, que me calme, me decís No entendéis ni con síntesis, si no lo sentís No eres más que nadie aunque tú te creas que sí Pensar eso te hace ser menos o al menos para mí Hacerle la vida difícil a alguien te hace feliz Después llegan las lágrimas de los que ahora reís De calle es el vagabundo, no eres tú por fumar porros Sin humildad ni respeto se creen los reyes del barrio Una tía pide igualdad y llama puta a las de su género Simplemente por ser libro, por enseñar su cuerpo El circo es el mundo, está lleno de payasos Y de tantos, ni con cálculos, cálculo su retraso Infinito, vaya chasco, nada nuevo, ese es el caso Los números de Ceres suben y bajan los de humanos, eh Los números de Ceres suben y bajan los de humanos, eh Camino, camino, camino Música 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 Gracias por ver el video.